Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un video bastante sencillo, pero interesante para todas las personas que trabajamos en la cocina, sobre todo los que estamos en el área de lo que es el baño, el baño María. En este canal hablo acerca de lo que son temas de cocina, así como algunos tips y cosas que te pueden ayudar durante el servicio para tener una mejor velocidad. Y también en este caso voy a dar algunos tips de lo que es el baño María y cómo puedes tú evitar algunos errores de lo que normalmente pasa en el baño María. Para explicar esto le voy a dar la vuelta a la cámara y voy a ir hablando acerca de lo que tiene que ver con este video. Así es que vamos a 3, 2, 1. Bueno, aquí esto es nuestro baño María. Nuestro baño María no es otra cosa que una mesa caliente. O una mesa de vapor, no sé de qué otra forma lo conozcan en algunos otros lugares. Si pueden ver, esto está caliente, está saliendo el vapor. Por aquí está saliendo el vapor, por aquí está saliendo el vapor. Entonces, dicen, las personas asumen o piensan que todo esto está súper, súper, súper caliente. Aquí abajo vemos cómo el agua está en punto de ebullición. Bueno, no en punto de ebullición, pero así está con burbujitas y está caliente. El baño María se compone de dos partes. Esta es la parte que controla lo que es las temperaturas, aquí, y esta es la parte que retiene el agua caliente para lo que es el servicio. El video que les voy a enseñar ahorita solamente es meramente técnico y es algo muy sencillo que a mí me pasa, sobre todo, en los puntos cuando la cocina no tiene mucho servicio y de repente empieza a andar el servicio. ¿Qué es lo que les voy a enseñar? ¿Y qué es lo que se me hace interesante de este punto? Bueno, para hablar de esto, déjenme mostrarles un termómetro. ¿Qué es un termómetro láser? El termómetro láser es un termómetro de superficies que, como su nombre lo dice, va a medir lo que es la temperatura que está en la superficie a la que se está apuntando. Lo dicho de visto de otra forma, vuelta a la cámara, este es el termómetro, aquí tiene la pantalla donde se ve la temperatura y aquí tiene el punto láser donde vas dirigiendo y vas viendo qué temperatura. Esto solo se activa apretándole acá, le aprietas y mira, ahí se ve que marca el punto y la temperatura te la va poniendo. Entonces esto está, no está a 210, está a 20.9, 20.9. Si vemos lo frío, está a 9 grados, eso está a 18, 17, como cuando se vaya moviendo. Y ahora, ¿qué es lo que quiero que vean en el baño María? En el baño María tenemos, o suele haber dos errores importantes. Lo primero es asumir que todo lo que está allá adentro está caliente, nada más por estar ahí. Y lo segundo es no remover y no verificar la temperatura. Aunque la temperatura que nosotros manejamos aquí es de 79 grados, hace rato estaba 80. La temperatura de la superficie, en este caso de este guiso, está en 32 grados, 34, 37. Esta está en 36, para que se den una idea, la temperatura del cuerpo, nuestra temperatura corporal son 36 grados. Entonces 35, la superficie, este está en 35. A veces lo que hacen los cocineros es que cuando viene el primer ticket, sacan las pinzas y toman esta carne y la sirven. Eso es algo que no se debe de hacer. Yo les recomiendo que cuando saquen algo, siempre lo remuevan y de esta parte lo remueven una o dos veces y de esta parte es de la que se toma la carne. Entonces ya subió a 56, 58, 57. Entonces, si vemos, esta parte está en 49, 50 y esta está en 36, está en menos. Lo mismo estas alzas, por ejemplo, ahí está en 38. ¿Y qué pasa si la movemos? Ya subió a 50, ya subió a muchos, muchos grados más. Entonces, entonces, ese pequeño detalle, ese pequeño toque que tú le tienes que dar, es el que te va a ayudar. Y por último, que ya estábamos empezando aquí con el servicio. Por último, el otro punto que te quiere, el baño María, siempre debe de tener un nivel. En este caso, aquí es el desagüe, déjame ver, aquí es el, este es el desagüe y el nivel del agua está abajo. Si vemos, el inserto tiene muy poco espacio que está metido en el agua y eso lo que va a hacer es que no va a ayudar a que me caliente. El vapor, aunque está caliente, no calienta estas partes tanto. Lo que tenemos que hacer es hacer subir el nivel del agua hasta llegar, por lo menos, dos dedos. Que el agua caliente le llegue dos dedos de nuestro inserto, para que entonces podamos tener una mejor, una mejor temperatura en nuestros alimentos. Antes de cada servicio, a mí me gusta siempre revisar esos dos, esos, esos puntos en lo que es mi baño María. Y cada estación tiene su, cada estación tiene su maña, cada área de trabajo, lo que es las, lo que es las mesas frías, tienen algo que ver. Lo que es la parrilla, tiene sus detalles. La freidora tiene sus puntos a checar, la plancha, la salamandra, cada uno. Bueno, les voy a ir hablando poco a poco de esos, pero espero que este comentario, este tema, les ayude, porque la verdad es que te ayuda a quitarte muchos dolores de cabeza, sobre todo cuando trabajas con personas que a veces no tienen la apertura mental y que dicen, pero cómo va a estar frío el taco que te acabo de, o la salsa que te acabo de servir si la saqué del baño María. Pues la verdad es que ahí fue el error del cocinero el no haber removido lo que es el guiso para que se homogenizara toda la temperatura. Bueno, así es como llego a la parte final de este video. Les mando saludos aquí en medio del, aquí en medio del campo de batalla. Ahí tenemos a todo el equipo listo para trabajar, las lumbres encendidas y, pues, buen servicio, señores.